¿Qué tal estáis? Tengo tatuado un compás, una brugla con unos rosales Con unos rosales, tío Y en el otro, un bufón Con dados y cartas ¡Quieto todo el mundo! Cuidado Cuidado, ¿eh? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cómo hay que reaccionar a ciertas salas, eh, tío Cómo hay que reaccionar, chavales A ciertas salas, tío Qué asco, tío Yo tengo más miedo A veces Las primeras salas ¿Sabes? Vamos a darle una Nada ¿Vale? Venga, uno de daño Que ya eso sirve Ya eso sirve, ¿sabes? Vale, más daño Nos sirve igualmente, tío Nos sirve igualmente Espérate Que puede que me lo pille hasta allá, ¿no? O voy a mirar ante la sala del tesoro, tío A ver si nos da algo más ¿Vale? A ver si nos da algo más Y... Y entramos ahí Pillamos la... Grapadora, chavales Hay a veces que no lo soy, la verdad A veces soy de pillarlo todo antes, tío ¿Sabes? La verdad A lo mejor ese es mi fallo, ¿no? También Que soy muy impulsivo Y no espero ¿Sabes? A veces puede ser ese mi fallo, tío A veces hay que hacer Rápido Fue una de las dos V Canon La verdad Dime El equipo V Canon ¿Y qué? ¿Cómo se puede hacer? Cuidado, ¿eh? La Wildcard Y yo... La Wildcard me lo quiero llevar, ¿eh? La Wildcard me lo quiero llevar, ¿eh? ¿Cómo se puede hacer? La Wildcat me lo quiero llevar, pero antes voy a comprar el... Prefiero comprar la de esto, ¿no? La llave, ¿no? Sí, la Crooked Penny, por ejemplo La Crooked Penny, por ejemplo ¡Buff! ¡Qué alegría, Quillo! ¡Qué alegría, Quillo! ¡Qué alegría, Quillo! Además, mira, voy a comprar ahora... ¡Ea! Ahora sí Voy a comprar ahora la llave, por si acaso, ¿vale? Ya hay más daño en dos pisos de ahora Ya hay más daño que toda la rama anterior, ¿eh? ¿O no, eh? Es sinvergüenza el juego cuando quiere, ¿eh? Es sinvergüenza el juego cuando quiere, tío Lo voy a comprar Y nos falta tres monedas solamente ¿Vale? Tres monedas El Diempero me lo voy a reservar ¿Vale? Me lo voy a reservar para el piso alternativo Porque hay otra sala de desafíos, ¿vale? ¡Vale! ¡Joder! ¡Buff! Casi me da, tú Vale, va Claro, es que la llave de mamá es lo mejor, tío Y más siendo desde los primeros pisos, ¿sabes? Es lo mejor Si no me sale para la wildcard Lo siento No me lo llevo Ahora sale... Ahora sale Diplo Madre mía Madre mía Madre mía Espérate Es que necesito romper la máquina, tío Ya es que vamos súper fuerte, tío Anda Tres monedas ¿Qué hay por ahí, tío? Que pueda... ¿Cómo cambia la cosa, eh? En un piso, tío Es que puedes salir, tío Y una wildcard de los primeros pisos Cuidado, eh Hay un jarrón por ahí, ¿no? Ya verá Como me suelta dos monedas Uy, eh Vale, vámonos Me llevo la wildcard Porque puede pasar cualquier cosa, tío Encontrar la crique, eh Sí, sí, sí Fue entrar ahí contra la crique, tío Hola, Tobias ¿Qué tal? Un saludo No, he perdido por cosas peores Vale Vale, fuera ¿Vale? Vamos a entrar aquí Vale, vale, vale Eso me gusta, eh Eso me gusta Vamos a romper aquí Nada Me llevo esto Vale Que no está nada mal Pero solamente Nada mal Uy, se ha quedado El otro ahí Se ha quedado El otro ahí Vamos al espejo rápido Vamos al espejo rápido, chavales Vamos rápido al espejo Uy, esta ramp Cuidado, eh Ojalá Yo pagaría Yo siempre digo que yo pagaría ya Por esta rampa siempre Yo pagaría por esta rampa siempre, tío Eh, o no La gente Lo pide tú una más, ¿no? Pero no veo ahí mucha gente animada Para que pille el fuego, eh Encima velocidad, tío Que nos vienen muy bien, macho Y más tías Perfecto, gente Vámonos Vámonos Rapidito No hay huevo No lo hay No lo hay, chavales Vámonos Vámonos, gente ¿Qué píldoras desbloqueaba Al tenerla de 50 de objetos? No entiendo esa pregunta, tío Estamos flojos de daño, eh Que fíjate Que si yo pierdo Sin Pillar Estos tipos de De ítems Imagínate si ya pillo Esos ítems, ¿no? Que apenas no Que estamos perdiendo Últimamente Mucho, tío ¿Sabes? Y Como para agarrar ahora El Firemind, tío Yo lo agarraba El caso Que saliera El reloj, ¿vale? Pero mientras no, tío A ver Lo bueno de Que estamos llevando El Belial, ¿vale? Es que no explota Cuando está Atravesando ¿Vale? Explotan Al caer ¿Sabes? Entonces no explota Directamente En el En el bicho, ¿no? Vale, va Vale Me lo llevo Falta la sala Del tesoro Ah, no, ya está Vámonos Ya vale No hay más nada Que ver aquí No hay más nada Que ver aquí No lo quiero eso Vámonos No lo quiero, chavales Lo de inmune a las explosiones No sale con este personaje Compañero Anda XL, tío XL, chavales Bof Anda Anda Está bien, ¿no? Doble multiplicador De verdad De verdad, ¿eh? De verdad Faltan Sí Faltan La verdad Espero que esté el daño ¿Sabes? Vale Me pareció bien Una moneda de suerte Cuando salió el momento De Me llevo esto Mira, ¿eh? Con un temblor, tío Con un temblor, chavales Buenas, Raulito ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A que te tiro A que te tiro A que te tiro A que te tiro Te tiro Cuidado Dios Y encima matando Tantos bichos Esto a la vez, tío El daño Se me va a bajar Un poco, ¿eh? Llevándolo del Estofado, tío Vale Vámonos al boss Y vámonos a la borracha Vale Que barbaridad, ¿eh? Que barbaridad Que locura, tío Lo que estamos haciendo, ¿eh? Que locura lo que estamos haciendo, tío Y voy a ir ya, ¿eh? No voy a ir ni a la sala Ni a la otra sala del Del tesoro Voy a ir aquí Para recoger la Wild card, tío Pero voy a ir aquí Vale Se cruza por aquí Mira Vale No está mal Y la holy card Vámonos, chavales Vámonos, chavales Hemos intentado Llevar la Wild card, tío Pero ¿Por cuántos minutos vamos? Yo diría Que Catorce Catorce Justo No vea, ¿eh? El Wattie Cómo lo tiene calculado, ¿eh? El tío Cómo lo tiene calculado Él es sinvergüenza, ¿eh? Un hash No No voy a hash Con esta Wild Vale Vamos Rompemos Rompemos aquí Facilito, ¿eh? Madre mía, ¿eh? No Es que esta Wild A no ser Que tuviera El Lost Contact Con el Lost Contact A lo mejor Me lo pienso ahí, ¿vale? Pero Con esta Wild Así Aunque tengamos Demasiado daño Y disparando tan lento Realmente No No compensa ¿Sabes? Madre mía ¿Vale? Vale Es que me suben más Es que me suben más 10 de daño Es sinvergüenza, ¿eh? Qué barbaridad, tío Gente, gracias por esa gente Por estar ahí en TikTok y todo eso, tío Recordad que también estamos en Twitch Como esa gente de YouTube ¿Vale? Para que se vean mejor las cosas, tío Que yo utilizo el de directo De... Anda Qué asco de sala, tío Siempre me sale A veces a sala, ¿eh? Vale Rompo aquí Y todo lo que está ahí en TikTok Recordad Que subimos 5 vídeos diarios A YouTube, ¿vale? A YouTube, gente Vale ¿Qué llamas? ¿Monedas? Es que así no se me complica nada, ¿eh? Vale, al carajo Una mierda Vale Vámonos Vámonos Buenos días Fan de ISA ¿Qué tal? En toloarto Jero ¿Hay lugar? Sí Ahí tenía el fondo A la derecha Fondo Fondo A la derecha Madre mía, ¿eh? Vale ¿Vale? Vamos Cuidado Mira cómo estaba escondido Ahora es sinvergüenza, ¿eh? Vale Espérate Ahí Venga, va 46 monedas No está nada mal, tío Dios Qué gustazo, tú Qué gustazo, chavales Madre mía, ¿eh? Madre mía Ahí yo Nada ¿Esta ran? ¿Ha visto cómo? ¡Uh! ¿Ha visto cómo a veces? Depende de la ran Minuto 18 Y estamos por aquí, tío Buena América ¿Qué tal? ¿Eh, chavales? Depende de lo que toque Puedes ir súper rápido O lento, tío Y este es de las pocas ran Que Puedes ir rápido, tío Es de locura, ¿eh? Es de locura, tío Y encima disparando Para que se genere moscas Y las moscas Recordad que hace El doble de daño De lo que tú llevas, ¿eh? Es de locura, tío Qué barbaridad a veces Cuando se comporta así ¿Sabes? ¿Ve? Esta ran ha sido Del tirón, chavales Esta ran ha sido Así Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis Y